El Juan Sanfón El Juan Sanfón El Juan Sanfón Hay quienes lo han escuchado mencionar Incluso hay quienes utilizan el termino El Juan Sanfón El Juan Sanfón El Cienfón Sanfón Lo han escuchado Algunos No lo han escuchado El origen del Juan Sanfón Bueno Es como una onomatopeya Del sonido Que realizan Los automóviles de Fórmula 1 Al desplazarse Velozmente Estos pasan a una gran velocidad Incluso Los autos de la autopista Y la motocicleta Alta cilindrada También logran Estos sonidos Cuando pasan así Cesar Design El silencio O sea El silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!